Hola, ¿qué tal, lectores de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en estas breves de la zona. En la secundaria técnica Mario Matamoros de Purísima del Rincón, estudiantes portaron armas que elementos de la policía municipal les prestaron para una demostración en una campaña contra las adicciones. Las imágenes muestran cómo los adolescentes portan armas de alto calibre y de uso exclusivo de seguridad pública. La demostración habría ocurrido el pasado jueves 7 de julio a las 2 de la tarde en el turno vespertino de la secundaria, luego de que elementos de la dirección de policía fueron al plantel a dar una plática sobre prevención del delito y adicciones como parte del plan NetJode, según denunciaron padres de familia quienes han mostrado su descontento por este hecho, mismo que fue avalado por el supervisor David García Bautista y el coordinador Jaime Ventura. Cinco cuerpos de los guanajuatenses que fallecieron en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, llegaron hoy a México, sin embargo se desconoce la hora. Así lo informó el secretario de atención al migrante y enlaza internacional, Juan Hernández, quien agregó que los cuerpos llegarán en dos diferentes vuelos, los cuales arribarán a la ciudad de Toluca, pero todavía no se tiene información sobre la hora en la que podrían estar llegando con sus familiares en distintos municipios. Las personas que serán repatriadas, cinco, llegarán al municipio de Celaya y a Cortázar. Solo faltaría una persona que arribe a Guanajuato, pero todavía no saben cuándo llegará su cuerpo. La petición de la exalcaldesa Bárbara Botello para que el Ayuntamiento de León sesione y vote para concluir el proceso en su contra por el presunto daño al erario por 580 mil pesos en el 2013 fue negado por parte de la Contraloría Municipal, quien resolvió en sentido negativo. De acuerdo a la Contraloría Municipal Viridiana Márquez, será justicia alternativa quien resuelva el caso para poder llegar a un acuerdo reparatorio que solicitará a la exalcaldesa. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, explicó que la notificación de la Contraloría le fue entregada a la exalcaldesa este 13 de julio. Yo les recomiendo que continúen bien informados a través de nuestro sitio web zonafranca.mx y que puedan revisar la información que se sube a nuestras redes sociales. Más tarde ven el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.